Sinonomar y su fiesta típica Muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Ese era padre latino, ¿no? Yo, tú sabes, dímelo, ¿qué es lo que hay? Padrino Padre de Coahuagua, Ecuador, Panamena Tienes con latino Señora, ahora la moda Tienes con latino They say they got my name right next to the veterans They say I introduce reggaeton to Americans Where el matón de corazón con león? This is Nori proper, ain't it? Other rappers copy, ain't it? Got it from my body, from his blood, I was painin' A lo español, yo quiere hablar inglés Mami, baby, que bien que tú te ves Bote a te, bote a te They see a Nori stay with dons and kings that'll mold you Reggaeton latino, P-mix, told you Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Aú, oh, oh Yeah Young Carter Bomb harder than anyone else With 20 your death I mean, re-me a hell but we don't need that She in the middle where the color quitting the weed ad Listen to her, the weather is hot my sleaves in frio New York, New York, the Bronx, Macacerío Oye, no te pongas guapo conmigo 44 te deja tirado en el piso Te van a ver en el primer en el pasto Posee el tramposo, usted no guapo Y las mujeres que le gusta el gordo Demanece con nosotros sin los panty puertos Tú te imaginas si teníamos sexo Todas las noches como si ibas preso Pa' que lo sepas, soy boricua Y yo muero pa' la isla bonita, estamos Esta es nuestra herencia latina La voz que representa nuestra raza cosmica Y que me oigan en las antillas El reggaeton latino se queda Pa' que lo bailen desde España a Sudamérica El reggaeton latino se queda En los Estados Unidos y Centroamérica El reggaeton latino se queda Sientan el poder El reggaeton latino Mami baila, mami mueve Mami suerte pa' que sientan mi reggae Ven persigueme, ven sedúceme Porque me encanta como tú lo mueves El reggaeton se ha convertido en la identificación de los latinos Y los copotos han leído Son los referidos Los encargados de mantener a los latinos unidos Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yalen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baile Bésame Mueva Sedúceme Sientan El reggaeton latino 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 El mismo siempre Chosen View Remix